Durante su visita a Hermosillo como parte del elenco del Teletón, la actriz Marjorie de Souza y el lector David Zepeda en exclusiva platicaron con nosotros sobre los éxitos que gracias al público han tenido durante este año que está a punto de finalizar, algo que los llena de satisfacción y agradecimiento hacia sus seguidores. Agradecida, honestamente no tengo otra palabra, yo creo que también bendecida por muchas cosas, muchas razones, el hecho de estar en este país tan maravilloso que me ha abierto las puertas de muchísimos lugares como este, el hecho de conocer a más gente, el hecho de saber que en cualquier rinconcito hay personas que siguen tu carrera, gracias a mi empresa Televisa por tantas oportunidades. He aprendido muchísimo este año y como lo digo en mis redes sociales siempre debemos día a día hacer una labor especial, una labor que ayude, que alimente un poco tu espíritu, llenarlo no solo de vanidades, sino también de, a ver, yo digo vanidades en el sentido de que siempre estamos pendientes de las selfies, de vernos guapos y no sé qué, yo digo que también podemos usar nuestras redes sociales para mover masas y mover a mucha gente a que nos ayude en la labor que hagamos, yo también colaboro con una fundación para animales en mi país, en Ecuador, en Latinoamérica, David también hace lo mismo, yo creo que podemos usar las redes precisamente para llamar a toda la gente a que colabore con estas causas y la verdad sí fue un año maravilloso, un año donde terminamos una novela que fue exitosísima. Oye, donde hicieron aquí. Que ganamos la copa Televisa además por mejor telenovela, orgullosa de eso porque fue un proyecto muy difícil y gracias a Dios lo sacamos adelante, pero sobre todo gracias al público porque sin ustedes no hubiéramos llegado a donde llegamos. Fue un año de mucho aprendizaje interior y fue un año donde me reencontré con mi familia nuevamente, donde volví a ver a mi papá, donde Televisa llegó a mi papá y pude como de alguna forma decirlo, cerrar ese ciclo de muchas cosas que tenía pendientes de mi vida. Entonces, la verdad es que no tengo más palabras para decirle gracias a todos ustedes por ser parte de mi vida y espero que el 2016 llegue con muchas bendiciones para todos ustedes. Claro, y también para ti por supuesto y así será, ¿verdad? Y pues David también entró al kit en esta historia y de aquí pues vienen muchas cosas más, cosas buenas, disco y demás. Sí, mi compadre, gracias a Dios, fue un gran año, me incorporé a una telenovela el 2015 que gracias a Dios fue muy exitosa, recibimos el cariño del público de una manera tan grande y espontánea y por otro lado también hicimos una gira con Marjorie juntos, después hice otra gira por la República Mexicana, fue muchísimo trabajo y ahora el 2016, bueno, presentaremos el nuevo disco que será parte de la nueva telenovela que empezamos a grabar el próximo 4 de enero y es una super historia, una gran productora, la señora Angelina Esma, te cuenta de una manera muy particular esas historias con esa calidez y tiene un equipo de trabajo fabuloso incluyendo obviamente a los directores y un equipo de producción muy grande, con ella tuve la oportunidad de hacer una telenovela que se llamó Abismo de Pasión y ahora regresamos, sí, 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 gracias a Dios, hablamos con Marjorie para ver si hacíamos una telenovela, esperemos, esta no se nos da, a ver si la próxima. Oye, y en Sonora. Sí, 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 sería buenísimo, sería buenísimo. Marjorie obviamente siempre insiste que las playas de San Carlos, dice que hay una playa nudista, le digo Marjorie, sí, pero no es el momento, le digo, no es el momento. Oye, pero está bien, porque mira tremendo cuerpo y pues hay que ver, ¿no? Sí, pero ¿cuántos padres nuestros tendría que rezar yo? También me dejas todo a mí. Oye, ¿sabes de lo del padre nuestro? Porque yo lo veía un día, estamos haciendo escenas de amor y de repente yo lo veía que él hablaba solo y digo, ay, se me está volviendo loco el David, ¿qué onda? Entonces lo veo así y le digo, ¿qué haces? Y dice que estoy rezando, estoy rezando, yo veo la pierna. Oye, mira, oye, pues qué bueno, es niño bueno, niño bueno. Oye, pues aquí nos podemos pasar horas platicando con ustedes, con anécdotas que les pasan en el trabajo y demás. Tenías por 10 segundos de entrevistas. Sí, era un ratito nada más, oigan, rapidito, oye, ¿cómo cierran el año? ¿Qué hacen en Navidad? ¿Qué hacen en Año Nuevo? Bueno, yo me voy a quedar en México porque ya comienzo la gira de teatro del 15, 16, estaremos en Guadalajara, 15, 16, 15, 16 de enero. Comenzamos gira por todo, por todo México, así que muy pronto estaremos por acá pendientes. Lo voy a poner en mis redes sociales, arroba marjo de Sousa, con ese y una sola de... Es como que no te siguieran, mi amor. Ay, por favor. Es importante que lo sepan porque nadie la sigue. Es que cerramos el año increíble porque me voy a quedar aquí con mi mamita, en un país que quiero mucho, que amo mucho y que además siento como si fuera mío, con todo respeto. Y sigo a estar aquí con la gente que obviamente... Somos ya varios los que... Somos de otros países, entonces nos reunimos de casa, cenamos. Entonces muchos vienen y lo pasamos así, rico. La verdad es que ha sido un país que me ha brindado muchas bendiciones y creo que es de buena suerte que me quede aquí este año. Claro. ¿Y tú, David, cómo cierras? Muy bien. Bien, bueno, ahora tengo... Antes de cerrar el año viajo a Miami a terminar el disco y pasamos la Navidad, el mismo 24 de diciembre llegaré con el favor de Dios con mi familia. Ellas se encuentran en Arizona y ahí pasaré el año y el día 2 de enero regresamos al Distrito Federal, la pasamos en familia con mis sobrinos. Tengo 11 sobrinos a los que amo enormemente y son días de mucho... de recibir mucho amor, de comer muchísimo, de recargar una semanita de mucho amor y energía para empezar el año. El año pasado se nos quedó solito, David, porque no pudimos salir por la telenovela también. Muy buen acompañado, ¿eh? Muy bien. Lo invité a mi casa y no fue. Oye, pero nos hubieras invitado a nosotros. Pues yo no te conocía, pero ya te invito. Ahí estaré. Chicos, muchísimas gracias. Un placer haber platicado con ustedes. Muy talentosos, exitosos y pues con buen corazón apoyando esta noble causa. Muchas gracias. Gracias, gracias. Ven, conoce y decide y tú puedes ser testigo teletón también. Ok, vámonos, continuamos con más. No le vayan a cambiar.